¡No hay justicia, no hay verdad! ¡Solamente impunidad! ¡No hay justicia, no hay verdad! ¡Solamente impunidad! ¡Fuera los represores del Estado! ¡No queremos Andrusco y Gendarmería! ¡Fuera los represores del Estado! ¡Fuera Andrusco! ¡Fuera Andrusco! ¡Fueran trusco, fueran trusco! ¡Fueran trusco, fueran trusco! Justicia, verdad, no a la impunidad. 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 ¡Fueran trusco, fueran trusco! ¡Fueran trusco! Por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las hojas que no cantan. Por el beso clandestino, por el beso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro al nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, y cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro, por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te vienen. Por los pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo justiciado, por el héroe asesinado, por los pueblos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por el nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro Yo te nombro, yo te nombro, libertad